Hoy está en medio de la polémica la Comisión Reguladora de Energía y su conformación. La CRE tiene una responsabilidad muy específica con todo lo relacionado con el manejo y distribución de combustibles y energía eléctrica en nuestro país. Por ello, las declaraciones del titular de la CRE, Guillermo García Alcocer, hacia el presidente no deben ser tomadas a la ligera. Veamos cuál es la situación de esta comisión a 25 años de su creación. La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia federal con carácter de órgano regulador autónomo que tiene la facultad de lograr la disponibilidad de energéticos para el país con calidad y precios competitivos. Entre sus competencias se encuentran la regulación del transporte, almacenamiento, distribución y comercialización del petróleo y sus derivados, así como el gas, los bioenergéticos y la electricidad. Este organismo surgió en 1994, pero con la Reforma Energética del 2013, cobró un nuevo impulso y de la mano de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente pone orden al sector energético del país. Los conflictos con el nuevo gobierno iniciaron en noviembre pasado, cuando Manuel Barlet, entonces futuro titular de la Comisión Federal de Electricidad, urgió a la CRE a revelar las fórmulas para el cárculo de tarifas eléctricas para el servicio de electricidad y culpó a este de las altas tarifas, mientras que Rocío Nale pidió al presidente de la CRE, Guillermo García, su renuncia, misma que el funcionario se negó a presentar y que fue respaldada por organismos empresariales y de la sociedad civil. Luego, el Congreso redujo 30% del presupuesto del órgano regulador, lo que obligó a dar de baja al menos un tercio de su personal. Asimismo, con el problema de abasto de gasolina surgió una nueva fricción con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que alista la creación del Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos, adscrito a la Secretaría de Energía. Sin embargo, este usurparía las funciones que ya están conferidas a la CRE. En ese marco, la Comisión Reguladora enfrenta la salida de cuatro de sus siete integrantes del órgano de gobierno, que son los comisionados Marcelino Madrigal, Jesús Serrano, Neus Peniche y Montserrat Ramiro Jiménez. En ese marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó varios candidatos con perfiles operativos de Pemex y oponentes a la reforma energética para las vacantes. Sin embargo, en las audiencias ante el Senado, algunos han demostrado desconocimiento de los temas o conflicto de intereses. Está en el aire el futuro de la Comisión Reguladora de Energía. Para Meganoticias TBC, Adrián Morán.